Hola chicos, soy su amiga Lady Tacos de Canasta y estoy muy feliz de encontrarme aquí en el Consejo Ciudadano apoyando pues esta causa tan padre, toda la gente de la comunidad, toda la gente diversa si tiene algún tipo de acoso, de agresión, pues este es el lugar perfecto para poner una demanda sin problemas de discriminación, aquí en el Consejo Ciudadano los van a apoyar así hay un número de emergencia que es 5533, 5533, bien fácil Whatsapp también por si alguien necesita, si tienen algún problema de violencia, de agresión, de falta de respeto cualquier cosa aquí vienen y con todo, con toda la seguridad les van a brindar el apoyo así es que no lo duden, aquí está el número, otra vez 5533, 5533, Consejo Ciudadano apoyando a la comunidad diversa ¡Tacos los tacos de Canasta! ¡Tacos! 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 ¡Tacos!